A classmate es un compañero de clase. A classmate. Number two, number two is my friend. My friend, my friend es mi amigo. Number three, my neighbor, my neighbor, my neighbor es mi vecino. My boss, my boss, my boss es mi jefe. My, my colleague, my colleague es mi colega. Ok, un colega chicos es el amigo de trabajo. Si se dan cuenta chicos o si lograron escuchar, estuve utilizando el my, my classmate, mi compañero de clase. My friend, mi amigo. My neighbor, mi vecino. My boss, mi jefe. My colleague, mi colega. Ok.